Ejercicio librería Leila Vamos a realizar a continuación un ejercicio para poner en práctica la librería de datos Leila. Para comenzar nos dirigimos a la página https.usd-dnp.github.io. Esta página está disponible por la unidad de científicos de datos en la cual podemos profundizar un poco más sobre la librería Leila y todas sus características. Después de ingresar a la página vamos a su costado izquierdo y en la barra de menú seleccionamos la opción Ejemplos. Este será el ejercicio a trabajar. Para este ejercicio recomendamos instalar la versión de Python 3.0 ya que es la compatible con la librería de la página que usaremos. Puedes acudir al video anterior de cómo instalar Python del Ministerio de las TICs. Después de ingresar a la página seleccionamos el enlace llamado Descarga de datos, el cual será nuestro archivo de datos a trabajar. Este descargará con el nombre Dataset Ejemplos. Una vez descargado el Excel lo abrimos y vemos que contiene información como ID, caso, ciudad de ubicación, país de procedencia y demás datos. Luego cerramos el archivo Excel. Ahora creamos una carpeta en nuestro equipo la cual llamaremos Leila. Dentro de esta carpeta buscamos el archivo Descarga de datos, ya que todo lo que trabajamos debe estar dentro de la misma carpeta para que así pueda ejecutarse la operación deseada. Continuando en la organización de los archivos para trabajar, abrimos la herramienta Blog de notas. Nos dirigimos a la barra de herramientas superior en el archivo y seleccionamos la opción Guardar como. Seleccionamos en el campo Tipo Todos los archivos. Buscamos la ubicación de nuestra carpeta Leila para allí guardar este archivo. Y por último asignamos el nombre al archivo, práctica.pi. Esta extensión .pi nos permite guardar el archivo para comenzar a escribir y que se pueda ejecutar en Python. Ahora comenzamos a copiar y pegar las líneas del código del ejercicio en el blog de notas. Como primera parte, copiamos la línea inicial. Esta línea llamada Pandas es una librería que se usa para leer documentos Excel, la cual está ubicada inicialmente para que podamos trabajar con nuestro archivo Excel descargado con anterioridad. Ahora copiamos las líneas siguientes. Este componente de líneas de código nos indica las estructuras de columnas con las que vamos a trabajar del archivo Excel. Por último, copiamos la siguiente línea. Los segmentos para ejecución serían los siguientes. Dataset ejemplos .xlsx es nuestro archivo a leer, el cual debe estar ubicado en la misma carpeta para poder que se ejecute de la forma correcta, con su correspondiente extensión .xlsx de todo archivo Excel. D-type igual D-types es la línea que indica cuáles son las columnas que trabajaremos en el Excel, expuestas anteriormente. Pd.read-excel es la función encargada de leer el Excel que estamos usando para el ejercicio. D-type df.datus es la variable en la cual se guardará la lectura del Excel. Después de esto, vamos a la opción de guardar en la barra de herramientas superior. Ahora nos dirigimos a la carpeta donde están guardados nuestros archivos de ejercicio y ya podemos ver que nos queda guardado nuestro archivo Python. Ahora el objetivo es revisar que nuestro código esté bien realizado y que esté cargando bien los datos. Estando en la carpeta del archivo, nos dirigimos a la barra superior de herramientas del equipo. Damos clic en archivo-medio-abrir-windows-power-shell y se abrirá la consola de PowerShell. Estando allí, ejecutamos el siguiente comando, python-practica.py, el cual contiene el nombre de nuestro archivo en ejecución incluida la extensión .py. Al dar Enter, este comando no debería saltar ningún mensaje en rojo ni otro texto diferente. Si la consola nos permite ingresar información y no tiene ningún mensaje en rojo u otro tipo de mensaje, quiere decir que nuestro código en este momento está bien y está cargando adecuadamente los datos. Después de esta validación, continuamos con la ejecución del ejercicio. Trabajaremos entonces sobre los datos que estamos cargando. Para esto, copiamos y pegamos la línea de importación dentro de nuestro código. Esta línea la agregamos en la parte inferior de la librería Pandas que ya hemos ejecutado. Insertamos después la línea de calidad de datos, la cual confirma que están cargando nuestros datos. Insertamos la primera función que nos realizará el análisis sobre los datos, de la siguiente manera. Sobre los datos cargados, datos, guión medio, la función, cantidad duplicados, la cual recibe unos parámetros, los cuales son instrucciones que le damos a la función para operar. Siendo sobre el eje 0 y número igual true, convertirá este campo en número. Siendo iguales a una variable, repetidos guión bajo col, guión bajo prop, el resultado, la cantidad de registros repetidos. Damos Enter en nuestra consola y escribimos Print. Abro paréntesis, cierro paréntesis, para imprimir el resultado. Este resultado, es decir, la cantidad de registros repetidos, los guardará en un número. Copiamos dentro del paréntesis de la función Print. Abro paréntesis, repetidos guión bajo col, guión bajo prop, cierro paréntesis. Y vamos a la barra de herramientas para guardar el código. A continuación, como lo hicimos anteriormente, validamos que el código esté funcional y cargando adecuadamente. Nos dirigimos a la consola PowerShell y escribimos el comando python-practica.py, el cual hace referencia a nuestro programa. Para esta parte, es posible que la respuesta de la consola tarde unos minutos, ya que comenzará a leer los datos del Excel. Y en cuanto termine de leer los datos, ejecutará la instrucción de datos repetidos. De la misma forma anterior, confirmamos que los datos estén funcionando, si no nos arroja textos diferentes o en color rojo. Para este caso, el programa nos muestra el número 1 como impresión. Esto hace referencia a las indicaciones de mostrar cuántos datos repetidos están en el Excel, siendo 1 el dato repetido. De esta manera, ya tenemos nuestra respuesta al ejercicio. Asimismo, podemos sacar como ejemplo la proporción de columnas duplicadas. Para esto, cambiamos en la línea de código de las indicaciones de número, true por false, guardamos. Volvemos entonces a la consola PowerShell para ejecutar el código e indicamos nuevamente el comando python-practica.py. De esta manera, se imprime en decimal la proporción de columnas repetidas, siendo este ejercicio una de las funciones que tenemos para desarrollar con la librería Leila.